No te vayas, Natalia. No, no, no. Amor, amor, descuérdate. Estás soñando, gordito. Fue horrible, Natalia, de verdad. Soñé que me gritabas y te parabas y me insultabas y azotabas la puerta y te ibas, me dejabas. No, amorcito, mira, ya descansa, babacito. Descansa, babacito. Sí, ya, Natalia. Natalia, ¿no quieres decirme nada? Amor, son las cuatro de la mañana. Deja tus paranoias para después de las ocho, amor. Déjame un rato. Ya, luego por eso yo tengo pesadillas. Natalia. Natalia. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas cuando soñé lo de mi abuelito? Que se moría. Sí, amor. Soñaste que se moría, pero pues ya estaba grande. Pero fue después, ¿no? Se murió después de que yo lo soñé. Pues sí, amor, pero ya tenía 98 años tu abuelito. Bueno, sí, pero lo soñé yo y luego, luego se murió. Es como cuando soñé que me corrían del trabajo. Sí, amor, pero estabas desviando dinero de la empresa. O sea, también. Pero yo soñé primero lo del despido y luego, ¿qué pasó a los dos días que me despidieron? Pero te estaban haciendo una auditoría, amor. Como cuando soñé que me daba diarrea, ¿te acuerdas? ¿Y luego qué? ¿Me dio? ¿Y por qué te dio diarrea? Porque te fuiste a comer unos tacos en la esquina, todos contaminados y llegaste aquí todo lleno de flatulencias. ¿Pues estás diciendo que así son todos los sueños? Sí, amor, así son todos los sueños. Porque si tú le mandas una información a tu mente, termina soñando eso. Ay. ¿Ves? ¿Ves como si me estás hablando bien feo? ¿Qué? Me hablas así como toda, como muy ruda, muy grosera. Y yo con este remordimiento de conciencia horrible solamente por haberme cogido y de verdad no entiendo. ¿Qué dijiste? ¿Ahora sí quieres hablar? No, no. ¿Qué dijiste de Ivette? ¿Ves lo que te dije? No, no. No me pones atención. ¿Que Ivette? ¿Qué dijiste? De tu prima Ivette. ¿Te cogiste mi prima Ivette? No, pues sí. ¿También tú qué esperabas? Trae sus chorcitos, esos... sus vestiditos. Tú las has visto. Me la cogí, me la cogí. ¿Cómo te la cogiste? Pues así, me la cogí de misionero. No puedo creerlo. Se lo voy a decir a Rodolfo. Ivette está comprometida. Le voy a decir a Rodolfo para que te parto todo. ¡Dile, dile a Rodolfo! Dile a Rodolfo, él ya sabe. Hicieron un trío. Al principio sí. ¿Cómo que al principio sí? O sea, hicimos un trío, pero después se convirtió en cuarteto y luego ya terminamos como once en un cuarto oscuro. Ya estaba... ¡Cállate! ¿Quién es eso? No hay ni nada. Te voy a dejar. No quiero saber nada de ti, cochino. No, Natalia, no. ¡Asqueroso! No, Natalia. ¡Lárgate con mi prima! No, Natalia, no. Natalia. Igualito que en mi sueño. Me abandono igual que en mi sueño. Bueno. Rodolfo. ¿Qué pasó, mi hermanazo de leche? ¿Cómo estás? Oye, sí tuve un sueño bien, bien locochón, ¿sí? De que te hablaba yo y que te decía, no, ya te hemos confirmado al Gerson y al George y el Tabo y luego tú me preguntabas, no, ¿y qué onda con las chavas? Te decían, no, no, ahora vas sin chavas, pura fiesta de salchichas. Y luego yo soñé que como que, que te enojabas y que, que te encabron... Y que, y que me colgabas, y que me... Bueno. ¿Rodolfo? ¡Rodolfo! ¡Rodolfo! ¡Rodolfo!